Hola, yo los saludo desde la avenida Pensilvania, es por donde transita la marcha a favor del aborto acá en Washington. La alcaldía dio permiso para que 17 mil personas salieran hoy a manifestarse a favor del aborto y en contra de la decisión que eventualmente tomaría la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de prohibir el aborto. Esto a principios de julio, como se conoció a partir de la información filtrada. A miles de manifestantes acá en Washington entonces y en las principales ciudades del país, se calcula que hay 380 eventos similares a este hoy en todo el país y entonces esta marcha llegará hasta la Corte Suprema donde se termina la avenida Pensilvania y allá harán este llamado a la acción por parte de los magistrados de que por favor protejan el derecho al aborto. La Corte Suprema de Justicia está al frente del Capitolio donde también quieren compartir este mensaje de proteger el aborto después de que la semana pasada precisamente se conociera que el Senado no va a tomar medidas para proteger el aborto en Estados Unidos. La Casa Blanca ha dicho que apoya este tipo de iniciativas, este tipo de marchas, pero muchos analistas y críticos dicen que ya es muy tarde y muy poco lo que puede hacer el Ejecutivo teniendo en cuenta la resistencia que hay en la Corte Suprema de Justicia y en el Senado.